En tan solo segundos aquí en Telenoticias que llenes primera edición, mire lo que tiene en pantalla. A través de estas imágenes impresionantes de la NASA, podemos ver la dimensión del huracán Milton que está a tan solo pocas horas de tocar tierra en Florida. El resto de la historia y de las imágenes en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias que llenes primera edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Los ojos del país, de toda la nación, están sobre el estado de Florida que espera el embate del huracán Milton alrededor de las 11 de esta noche, hora del este. Sería alrededor de las 10 de la noche, hora central de aquí de Laredo. Millones de personas se preparan para el impacto de este fenómeno meteorológico dentro y fuera de Florida. Pero déjeme contarle. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, el huracán Milton... Como le decía, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, el huracán Milton se degradó a categoría 3, pero aún cuenta con vientos de 125 millas por hora. Se espera un toque tierra cerca de Sarazota y la Bahía de Tampa, en Florida. Y anticipan una marejada ciclónica potencialmente letal de hasta 15 pies, vientos dañinos y lluvias torrenciales. Mientras tanto, en varias partes del país, incluyendo Texas, se preparan para ayudar. Esta mañana salieron de Dallas cinco camiones con voluntarios de todo el estado para ayudar a los residentes de Florida. La organización de voluntarios ha proporcionado más de 4 mil comidas desde que el huracán Helene impactara a Florida hace tan solo dos semanas. Pero a nivel local, la Cruz Roja Americana está solicitando voluntarios. Marisa Rodríguez Limón, gracias por estar con nosotros. Como de costumbre, conversaste con la jefa de la Cruz Roja Americana, de Laredo. ¿Qué información te dio acerca de los voluntarios que están solicitando? Así es, pues necesitan a personas mayores de 18 años, pero también nos han informado que por el momento tienen solo a una persona que ya se encuentra allá. Sí, así es. Solo una persona representando el Condado de Hueva. Así que esperan que más miembros de nuestra comunidad que tengan la oportunidad se unan a esta noble causa. Quizá en nuestra área no estamos propensos a este tipo de desastres naturales, pero nunca sabemos. Pero somos buenos para pedir ayuda cuando nos pega un aguacero, platanero, cucarachero, enseguida pedimos ayuda. Usted lo sabe, usted es reportera con años aquí. Así es, y yo creo que es importante que es el momento de nosotros de ayudar para cuando necesitemos, pues alguien venga. Pero vamos con la información, así es la devastación que dejará el huracán Milton. Está causando mucha preocupación en la Cruz Roja del Condado de Hueva. Necesitan urgentemente a personas mayores de 18 años que puedan comprometerse por dos semanas para apoyar a las víctimas de este huracán. La Cruz Roja Americana corre con los gastos para los vuelos a las áreas afectadas, así como también el hospedaje y la alimentación de quienes deseen donar su tiempo sirviendo a los damnificados. Solo tienen que llenar una aplicación en la página electrónica de la Cruz Roja Americana. Lo que estamos haciendo es contactar a agencias no lucrativas, también para que puedan haber gente que quieran ir a ayudar al desastre. Básicamente a instalar refugios, a ayudar con alimentación y guiar a la gente, cosas así que pueden hacer para ayudar, ¿verdad? A las 5 de la tarde le tendremos la reacción de un voluntario de la Cruz Roja, quien por más de 30 años ha asistido en diferentes desastres naturales. Asimismo le diremos cómo pueden inscribirse para ayudar a la Cruz Roja Americana. Ahora pasamos al otro lado del estudio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos a mitad de semana. Esta mañana muy fresco, las temperaturas entre los 60. Nuevamente esta noche se esperan esas temperaturas frescas, pero ya vimos que durante el día está ese sol muy fuerte y eso sí ayuda a que las temperaturas nuevamente aumenten entre los 80, llegando a los 90 para gran parte del sur de Texas. Esta semana no se espera tanto la actividad de lluvia, pero sí más al rato también les voy a comentar sobre Milton, huracán, también de qué va a pasar para el estado de Florida más adelante. Y continuando con más información de lo que está pasando en las cuatro esquinas de aquí del barrio, fíjese que muy temprano esta mañana, el equipo de tácticas especiales conocido como SWAT Team, por sus siglas en inglés, de la Oficina del Alguacil del Condado Web, allanó una vivienda ubicada al sur de Laredo, pero déjeme contarle. El cateo se realizó alrededor de las seis y media de la mañana en la cuadra 3300 de la calle Irapuato, esto en la subdivisión Los Presidentes. Además de los elementos del Alguacil y personal encubierto, en la escena también se encontraban agentes de la Agencia Federal Antidrogas, conocida como la DEA, por sus siglas en inglés. Las autoridades dieron a conocer que durante la búsqueda, los investigadores de narcóticos recuperaron 6.3 gramos de cocaína que se encontraban dentro de frascos en bolsas individuales listas para su distribución. Además, informaron que Bethany Carla Guerrero, de 33 años de edad, fue arrestada por posesión de una sustancia controlada y también recibió dos cargos por poner en peligro a un niño. Y en información de Texas, fíjese que salen a la luz nuevas imágenes de lo ocurrido el día de la masacre a manos de esta bestia en la Escuela Primaria Robb en Ubalde, aquí en Texas. Se trata de 49 videos, 49 videos revelados por la ciudad tras una demanda interpuesta por varias organizaciones periodísticas. Pero Luis Atay nos cuenta más en el siguiente reportaje. Estas son las imágenes reveladas por la ciudad de Ubalde que muestran un ángulo más cercano del caos ocurrido en los pasillos de la Primaria Robb. 49 videos compartidos por la ciudad de Ubalde tras una demanda de varias organizaciones periodísticas, entre ellas NBC. En varios podemos escuchar a los oficiales buscando dirección. E incluso en uno se escucha a otro preguntando por qué no entraron al salón donde estaba el gatillero. Es lo mismo, ¿verdad? Que simplemente ellos caminando como si no tuvieran ninguna urgencia para entrar a ningún cuarto. Pregunta por arredondo uno de ellos, pregunta por arredondo y dice, ¿él entró? ¿Y dónde está? Y dice, pues todavía está adentro, ¿verdad? Ellos saben bien el trabajo que tienen que hacer, pero no hay dirección, no hay ningún líder ahí. Jesse Rizzo dice que no pueden confiar en los oficiales que participaron en la operación del 24 de mayo y lamenta que Ubalde se haya convertido en un ejemplo para que otros departamentos de policía no cometan las mismas incapacidades. Aquí estamos otra vez, otro golpe, ¿verdad? Y estamos cansados. En los nuevos videos se puede observar a los paramédicos intentando resucitar a los estudiantes impactados por las balas. Y en otro podemos ver al esposo de la maestra Eva Mireles devastado tras enterarse que ella está entre las víctimas y se escuchan las palabras de apoyo que sus compañeros le daban en ese momento. Desafortunadamente, ella murió. Es momento de hacer un alto en el camino, pero no, 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 no le cambie porque más adelante en la entrevista de la tarde hablaremos con un experto en temas del seguro social acerca del periodo de inscripción de Medicare que está a punto de comenzar y de los cambios anunciados para el próximo año en dólares y centavos. Entrevista en un par de minutos, no se la puede perder.